La mesa de fútbol picante volvió a tener una nueva discusión durante el programa totalmente en vivo y transmitido por ESPN, pero esta ocasión los protagonistas fueron Ricardo Peláez y David Faitelson. El problema se dio cuando se trataba el tema del partido que vivirá América ante Tigres para la jornada 6 del torneo Clausura 2018, oportunidad que aprovechó Faitelson para decir que el regreso de Miguel Piojo Herrera con las águilas se vio condicionado a la salida de Peláez, mismo que de inmediato respondió, eres un estúpido. Al ver el insulto y enojo del Cabecita de Oro, el periodista le exigió que se disculpara por llamarlo de esa manera y de no ser así estaría en problemas, a lo que se negó rotundamente Ricardo. Por lo que a Faitelson explotó aún más y antes de ir a los cortes comerciales le dejó en claro que ahí, ESPN, no es Televisa para que se comportara así.